Como cada 5 de diciembre, los nicereños se dieron cita en Alegría de Pío para recordar la primera acción armada de los expedicionarios del Yategrama. Junto a pobladores de ese intrincado paraje, se sumó una representación de las autoridades políticas y gubernamentales de la localidad y organizaciones políticas y de masas, en que rindieron tributo a los héroes caídos y a aquellos que fueron vilmente asesinados en días posteriores. Una ofrenda floral a nombre del pueblo fue colocada ante el monumento que eternizó aquel hecho de la historia patria. El recorrido por el sitio en el que Humberto Lamote se convirtió en el primer mártir de esa gesta fue propicio para el intercambio y el debate entre historiadores, estudiantes y otros invitados en la que Alberto Descardellá, historiador delinquero, detalló algunos de los hechos que marcaron aquel 5 de diciembre de 1956. Allí, nuevamente los hijos de esta tierra del sur gramense regresaron a rendir el merecido tributo a esos jóvenes que a pesar de su revés no se quebrantaría su espíritu de lucha, en cuya palabra empeñada estaba la promesa de un futuro de independencia y soberanía para Cuba. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.